El Día del Idioma es un homenaje a la memoria del gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española por su obra maestra el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela, publicada en el año 1605, logró consolidar nuestro idioma y su autor llegó a la cima de la gloria de la literatura universal compartiendo honores con Homero, Dante y Shakespeare. Durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, se instituyó mediante el Decreto 707 de 1938 que el día 23 de abril, fecha en que se cumple el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se celebrara en Colombia el Día del Idioma.